Tus dos bocinos que me envuelven El diablo pregunta si vendes Tu alma para que la gente Se quede viendo cuando entres Pa' la corta que provoca Que uno no cierre la boca A ti ninguno te toca Aunque lejos de ti me ponga En toda la habitación Eres centro de atención Nunca me dices que no Por eso te prefiero Tu me consientes el día Me borran el día Me demostras que orgullo Te estoy ganando la vida Y aumentar todo el salto Tu me dices que ganarlo Ya yo se que lo hago Tengo un siete en los lados Tengo la suerte del ajo O la muerte me ha jurado O tal vez me has engañado Nunca le disfraz de diablo Puedo dejarte desmoly Pero sé como boni Mis manos solan al goli Pa' consentirte solo a ti Quiero que te pese el cuello Que tu le cuentes a ella Que yo te pongo los brillos Zapatos, falto y bolsillo Me cuentasas cuando quiero Tú te mereces el cielo Tú sabes que no yo hermano Es suyo el trono y el reino Te doy la cuarenta y cinco Por si a veces no te cuido Tú sabes que no te descuido Por ti siempre yo doy el rinco Tus fotos llegan a mi cel Ey Nena ya sabes Si quieres ser rey no ser rey Otro macho a ti comete Me dice Me dice Me dice ¿Los fotos llegan a mi cel Nena ya sabes Jer Si quieres ser rey no ser rey Otro macho a ti comete Mayday 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 land Mayday 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 Un baizón fumando en la habitación Lleno de humo sudando y con mucha acción Me tira al DM y llega a mi cantón 24-7 a mi disposición Cuando va de fiesta siempre a mí me llama Me manda la uva y termina en mi cama Dice que no me quiere, que no me ama Y siempre nos vemos el fin de semana Sabe que no hay otro men con este flow La cadena brilla como glitter glow Me dice que ella es mi baby y yo su nene Y a mí también me gusta lo que ella tiene Conmigo tiene una obsesión porque soy el que se la hace más cabrón Parto con mi voz a este ritmo y a ella la parto mejor De noche sale y se transforma en una diabla Y el DM llena de fotos cuando me habla Puto DM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!